Belén Esteban felicita a la policía y advierte, cuidadito. A la colaboradora le han recomendado no hablar mientras dura la investigación. Los ataques vejatorios que sufrió Andrea Janeiro con motivo de su 18 cumpleaños están siendo investigados por la Policía Nacional y, según parece, en buena dirección, ya que están empezando a ser localizados algunos de los internautas que insultaron y se burlaron del físico de la hija de Belén Esteban. Un ciberbullín en toda regla que no debe permitirse bajo ningún concepto. La Esteban agradeció a la policía su rápida intervención, así como el trabajo que está realizando. Belén entró en directo en Socialité, presentado por María Patiño. Quiero felicitar a la policía y a toda esa gente anónima que ha apoyado a mi hija. También a Iker Jiménez de Cuarto Milenio. Me han dicho que no diga nada, pero la policía está al tanto de todo y solo digo, cuidadito. Están trabajando y están localizando gente, explicó Belén Esteban. La colaboradora también habló del recurso que Toño Sanchis ha presentado sobre la sentencia condenatoria según la cual debe pagarle a Belén 600.000 euros. No me hace gracia, pero lo entiendo. Es lo único que puede hacer, así estará un año haciéndose platos hablando de mi familia. Si pudiera pedir que se ejecutara la sentencia, lo haría. Yo haré todo lo que deba hacer, sentenció Belén. Gracias. 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 Gracias.